bienvenido una vez más a caliente tv si no estás suscrito a mi canal te invito que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal de jordan ahora soy el ruido cuál es tu jugador favorito qué vas a buscar papi no 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 voy a tumbar el like porque no puedo bregar con esto hoy es sábado y tenemos para ella hasta la una de la mañana no 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 viste ayer jugando básquet tú le ganas que le ganas ayer me jugando más que dice cristal es verdad para no duerme los sábados poco y es sábado me llenaron y nada mañana vamos a la iglesia me voy a la iglesia qué no me quiero levantar temprano mañana no 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 no